www.feyyaz.com ¿Vamos a tomar algo o no? Vale, vale, voy a llamar a mi viejo antes para decirle que voy a llegar un poco más tarde a comer. Vale. No creo que lleguemos tarde, dice no. No, no, tampoco. Sí, oye, escucha, que me voy a quedar con Sergio a tomar unas cervezas antes de ir a casa a comer. Vale, vale, no te preocupes que llego. Vale, vale. Bueno, pues luego nos vemos. Venga, papá. Hasta luego. Se te dice que sin problema, ¿no? Tranquilo. Bueno, vamos a ello. Una rapidita. Sí, papá. ¿Qué pasa? Hola, Kevin, ¿qué tal? Aquí, cansado. Venga, anda, vamos a comer. Te estás esperando. Sí, traigo el hambre. Que me he llegado con el Sergio ahí. Con las cervecitas quizás. Sí. Y tapa nada puesto. Hola, madre. ¿Qué tal el día? Bien, bien. Tranquilo con los trabajos. Agobiado un poco. Pero bueno. Haciendo de universitario, ya sabes. Mmm. ¿Cuándo tenéis los exámenes? En enero. En enero. Pero bueno, si os ponéis ella porque si no, nos pilla el toro y luego, pues le he gusto que te llevas. Bueno, eso está bien. Oye, ¿con quién me decías que habías estado luego? Con Sergio. ¿Qué Sergio? Coño, Sergio, que me lo traigo yo aquí de vez en cuando. Ah, bueno. A jugar a la play. Perdóname, hijo, que a veces no sé dónde estoy. Eh, por cierto. Dime. La semana que viene, me ha salido un pedido para Barcelona. Entonces, no voy a estar en casa. Lo digo para que lo sepas, que vas a estar aquí solo. Te las apañarás. Hombre. Ya estoy mejorcito. Ya me hago la cama yo solo. Bueno. No está mal. No está mal. Tú ve con Dios, ve tranquilo. Que la caja estará cómoda. A ver. Vale. De todas formas, te dejaré dinero para que puedas hacer las compras que necesites. Vale, Juan. Vale. Vale. No hay problema. Vale. 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 Pues, ¿sabes qué te digo? Tengo un poco, para olvidar las penas que voy a montar una fiesta en mi casa. Que se ha ido mi viejo y nos viene hasta la semana que viene. Bueno, conocemos de ti y verá la que va a salir, eh. Que vale. A ver. No, de tranqui. No está aquí. Hombre, de tranqui. Hasta la semana que viene no está, así que nos da tiempo a recoger y eso. Así que hemos pistado ahí a una. Sí, a quién se lo va a decir. A ver, a ver, tío. Bueno, bueno, pues he pistado mayores, tío. A ver, tío. Yo te digo que a ver qué vamos a liar, que te conozco, que tú que estás todo... Que va, que no se me la venís. Que va, tío, tranquilo, a pasar un buen rato y poco más. Bueno, pues te ayuda a lo que sea. A ver, yo te aviso. Ojalá te has pido la vieja de esta una hora que he tirado para vestirla. Sí, mira la que me ha liado esta. Que me ha roto toda la libra. ¡Anda! Estamos pelada de cuarto. Anda, no te rayes. Toma, anda. ¿Qué tal la fiesta el otro día a la del Maca? Guay, puta madre. O sea, con la este y el morenito de este. Sí, 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 sí. ¡Ah, bueno! A ver, roberera. Eh, no me acuerdo, pero acabó muy bien. ¡Joder! ¡Moreno! 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 ¡Eee! ¡Ya me ven! ¡Ostia! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Es un huevo que no te veo. ¿Ya ves? ¡Buah, tú verás, chaval! Por lo menos el bachelato, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Terminaste? Que va, me salí hasta los cojones de aguantar a los profesores. Estoy ahí. Hice un módulo de sociosanitario y estoy de práctica. Estás jugando una vieja. Blanca. ¡Ay, mira! Natalia y María. Hola, chicas. Hola. ¿Y este? Bueno, y Sergio. Sergio, hola, hola. Blanca. ¿Qué pasa? Pues nada, esperéis quedar un rato. Estamos aquí bebiendo. No, no. Si es que nos pillaba un poco mal. Bueno. ¡Joder! Pero si no, voy a hacer una fiestecilla el jueves. Que si os queréis pasar y si os viene bien. ¡Ay, puta madre! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Si los tienen al mismo número? Sí, el de siempre, el de siempre. Ah, lo sé. Tú me llamas y ya te digo yo dónde vivo y eso y os pasáis. Ah, guay, guay. ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Nada, vamos! ¡Venga, chicas! ¡Hasta luego! ¡No, no! Oye, vosotros también os queréis por aquí, ¿no? ¡Dime! No, ahí no es. La siguiente es rotonda. Vale, pues ahí giras a la izquierda y vas a ver un edificio Mira, da igual, ya otro día me lo das Vale, mañana quedamos y te doy lo tuyo, ¿vale? Venga, adiós ¿Has estado chido por ahí? Tío, pero solo de pasada, ni se ha acercado ni nada Bueno, ahora vamos a acercarnos y nos olvidamos Y voy a tener que ir porque sí Joder, chica, me vas a dedicar a la noche Que no sabes dónde está este puto sitio y ni un gramo Como he vendido Bueno, pero mira, igual no venden mucho Pero te bajan a mi y no denme sola Bueno, ya he echado de ahí mi casa No te pilla nadie, dámelo a mí Pero ten cuidado que esta está muy fuerte Tita Toma, anda Sí, tío, tengo muchas ganas Bueno, yo voy a ver a ese Hola, que te dejaste bien Natalia, ¿te vienes o qué? Va, te vas a dar agua Es muy grande, ¿no? Tu cuarto Está muy bien ¿Te gusta? Sí No hemos hecho casa en toda la noche No 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 Tengo compañeras Toma, lange Patrick Ok Prabajo Ah, gracias ¿Verdad? Total Quie Quie Deja Quie Grif Под Quie Quier ¡Suscríbete! ¿Los Junkies? ¿Por qué no llaman los Junkies? Joder, porque es así. Eso no sirve para nada. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso que me llevo? ¡Oh Dios! ¡Joder! ¡Blanca! ¡Hostia puta! ¡Blanca! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿No te acuerdas? ¿Qué hora es? Yo que sí que era de blanca. ¿Está bien? Sí, sí. ¡Qué asco tú! ¿Dónde vas? ¿Quieres que te acerques? No, me voy. Vale, vale. ¿Dónde está metiendo? Sí, por favor. Vaya puta mierda, chico. 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 La lectura esta... ¿Te has visto cuántas hojas tiene? Encima esto no está ni bien escrito, vamos. Mira, no me estreses. No me estreses. No voy a saber nada de eso, chico. Vaya tela. Bueno, salimos a tomar algo ahora. Venga, vamos. ¡Hola! ¡Eh, hombre! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Hola, Sergio. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Estamos ahí tomando algo. Las chicas y yo, una litro, si os queréis pasar ahora. ¿Allí en el río? Sí, vení a deciros que os vengáis. Un rato. Vale, vale. Bueno, ahora nos vemos. Venga, ahora vamos. Pero no habías quedado conmigo. No íbamos a tomar algo ahora. Venga, pero que sí, tío. Vamos con esta en un rato también. A ver, tío. A mí es que ese rollo no me va. Venga, quema. Tío, vente que estará Natalia, macho. No hay que... No, porque te gusta a ti. Hazlo por mí, tío. A ver, tío. Que a mí ese rollo no me va. No, lo siento. Venga, Sergio. Venga, tío. No, tío, no. Me voy. Vale. Otro día nos vemos. Joder. Si te quieres ir con ella, os vete, en serio. Bueno, pues otro día nos vemos. Venga. Vale. Bueno, ¿te vamos a la fiesta del Kevin o qué? Sí, tío, no estuvo mal. Lo que pasa es que no conocíamos el sitio y la gente y eso, pero vamos, no me animé. ¿Y con el Sergio o qué? No. Un muermo, Blanca. Más soso que nada. Yo no sé de dónde le hemos sacado a ese amigo. Pero muy bien. ¿Y tú qué? Bueno. Ya te perdí la pista, Blanca. ¿Qué hiciste? Me desfase un poco, pero acabé con unos colegas ahí bien. ¡Hola! ¡Eh, pareja! ¡Eh! Yo pensaba que no veníais. Joder, ¿dónde estabais? Estábamos ahí. ¿Y tu amigo? Nada, se ha tenido que ir. Menudo soso. Toma, Natalia, fuma. ¡Ah! ¿No os he contado una cosa? ¿Qué pasa? ¿Que me han contratado el garito ese? Sí, de puta madre. Bueno, hay que celebrarlo, ¿no? A partir de lo tuyo. ¿Lo quieres celebrar? ¡Hombre! Pues mira lo que tengo para ti. ¡Ah! ¡Eh! Igual, va. Espera un segundo. Toma, Natalia. ¿Sí? Sí, sí. No, me he quedado con Sergio. Otra vez. Sí, que voy a llegar un poco más tarde a comer. Vale, vale. No te preocupes. Bueno, si no, vas comiendo a tú. Vale. Venga. Luego nos vemos. Adiós. ¿Quién te llama? Mi viejo. Me deja tú, viejo en paz. Un poco pesadete, pero bueno. Anda, que lo vamos a pasar bien. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Y estas horas? Ya, me echo un poco lo dato en el Jason. ¿No me has cogido las llamadas? Bueno, no sé, lo teníamos en la chaqueta y no lo he escuchado. ¿Bien? ¿Y la chaqueta? Muy bueno. De clase, papá se me ha quedado, pero hoy en mañana me cojo. ¿Es hecho algo para cenar o qué? Sí, hay cena en la cocina, pero estará frío. Bueno, por lo tanto. Oye, por cierto, es que me han pedido un libro en la uni mañana para... Necesito 24 horas. Andada, acércame a la cartera. ¿Qué vino? ¿Estás bien? Sí, bien, correcto. Papá, la alegría, papá, la alegría. Gracias, papá. Oye, Kevin, si te pasara algo, si necesitaras hablar, tú me lo dirías, ¿no? Sí, 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 claro, con total confianza, no te preocupes. Vale, vale, solo da eso. Vale. Eh, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Pues mira... ¿Me has traído eso? Sí, hombre. Y me voy, que tengo prisa, ¿vale? Muchas gracias. Vale, ya nos vemos. Hasta luego. ¿Qué, qué hacéis? Sí. ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa, María? Oye, ¿me has traído eso o qué? Sí, toma. ¿Me vas a estrenarla o qué? Sí, 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 toma, hazte uno. Pero habla, que se anima todo. Oye, yo tengo un poco de frío, ¿vosotros no? ¿No podríamos ir a un sitio más caliente o algo? Sí, a tu casa con tu madre. Joder, la madre. Sí. O a casa de la vieja que cuidas tú. Eso sería mejor. Hostia, oye, una cosita que se me ha quedado así, que me he ido preguntando unos días. ¿Vosotras de qué os conocéis? Se me ha quedado un montón. De siempre, de colegio. Íbamos juntas al colegio, pero María y yo somos mayores. Qué blanca. Yo es que no las he visto por el instituto ni nada. Pero vamos, hace un montón. Pues si las hemos liado desde bien. Sí. Sí, sí, tú ríete. Estos días se pilló un feo en un botellón. Pero así las vamos muertas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y este, este, eso. Sí, no. No lo sé. No lo sé. ¿Qué le pasa a este? Eh, no te rayes, que no pasa nada. Toma, fuma. No, 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 métete. Venga, échale una cara. Venga, toma. No, hombre, que no quiero, joder. Eh, te relajas un poquito, eh. Déjame. Y este gilipollas. Pero y este... ¿De qué vas? Toma, habla, no te rayes. ¿Vale? Mira. ¡Qué lujo! ¿Sí? Oye, has salido ya de clase. Te estoy esperando en el río, que quiero hablar contigo. Vale, vale. Vale. Te espero. Hola. ¿Qué pasa? Que... Quería pedirte disculpas por lo que pasó el otro día. Porque igual te siento mal y no era mi intención. Vale. De nada de eso. Pero... ¿Qué te pasa? Bueno. A ver, no sé cómo decírtelo. Bueno, yo noto que desde que estoy más con vosotras y eso está cambiando algo en mi vida y estoy dejando de lado a la gente que me quiere. ¿Cómo? A ver, quiero decir que no puedo seguir vuestro ritmo. ¿Ritmo de qué? ¿Me estás llamando Yonki? No, a ver. O pues eso, simplemente que no tenéis control. ¿Sabes? Y yo siento que lo estoy perdiendo también. O sea, que me estás diciendo que tengo un problema. A ver, no. Mira, ¿sabes qué? Yo había venido aquí a pedirte disculpas, ¿sabes? Pero es que no me merece la pena porque es que eres un gilipollas. No me vas a faltar el respeto en toda mi cara, ¿sabes? No hace falta que me juzgues tú ni nadie. Pero Natalia... Mira, que no, que me dejes en paz. Mira, que me dejes en paz. Mira, que me dejes en paz. Mira, que me dejes en paz. Yo pensaba que ibas a llegar antes que yo. Ya ves, nos conocemos los caminos. ¿Qué querías decirme? ¿La de Blanca o algo? No sé. Sí, bueno, tiene algo que ver con eso, ¿no? Yo he estado pensando, ¿no? Y más después de lo que ha pasado, que casi pierdo el control y he visto como te alejaba de ti, de mi vida y tú eres una persona a la que quiero tener siempre al lado. Pero he mentido a mi padre incluso y no estoy contento con eso. Me arrepiento de haber perdido el control de esa manera y... No te preocupes, tío. De verdad. Son cosas que le pueden pasar a cualquiera y de verdad que aquí estamos los amigos por lo que haga falta. Joder, tío. Me haces llorar. No te preocupes, tío. No te preocupes, hombre. Eso está bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tal con tu padre y eso? Bueno, bien. Estoy hablando con él y tal, pero... Bueno. Está un poco moscaí, pero... Me entiende también, ¿sabes? Bueno, me alegro de que las cosas vayan en mente, tío. ¿Eres? Sí, tío. Sí, yo creo que ya después de lo que ha pasado... Ya va a ir todo mejor. Ah, sí, perdón. Hombre. Me alegro mucho de que hayas pensado las cosas. Me alegro de que hayas pensado, ¿no? Seguí bien. Con la cabeza metida en el váter Debes llevar unas horas dormido sin aire La última raya de coca ensuciaba un espejo volcado Y en el suelo gotas de sangre Porque un grumo te ha cortado Dime cómo ves el mundo